Este domingo 26 de febrero se llevará a cabo en el Club Centro Estrada de la Ciudad de Bellavista el primer torneo nacional de verano organizado y fiscalizado por la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi, séptimo dan internacional. Con ese motivo fueron diversas las jornadas de preparación física y entrenamiento que se concretaron en pos de ese objetivo. Por solo nombrar algunas, el pasado sábado 18 en la Villa Turística de Paso de la Patria se llevó a cabo una clase especial que se jerarquizó con la presencia de los instructores de la asociación. El domingo 19 la cita fue en la Ciudad de Resistencia, oportunidad en la que el Máster Jorge de Marchi brindó un curso teórico práctico de Taekwondo del que participaron alumnos, padres e instructores en un esfuerzo conjunto y compromiso con las familias. A manera de adelanto de algunas actividades, le contamos que el domingo 18 de mayo se concretará el 19º Torneo Internacional Club Regatas Corrientes para todas las edades y categorías una cita muy exigente para todos los practicantes de este noble arte. Pero indudablemente el compromiso mayor del año 2017 es la realización del Mundial de Taekwondo que tendrá como sede al Club Regatas Corrientes y hacia ese objetivo están apuntados todos los esfuerzos.